¿Quién ha visto negro como yo? Con mis dos mujeres vivo aquí, estoy muy contento con las dos A una le doy alma con ají, a otra le doy pan con ilusión Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor Una me acomode el corbatín y otra me refile el pantalón Bailo danza urbana y bailo soco la que nació en la capital Y con la rural bailo tamborata cuando el cuerpo no demas ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tibogó ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tibogó Soy feliz metido entre mi piel Vivo como una de corazón Dejo la frescura del clavel Y tengo el aguante de tardón ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tibogó ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Quién ha visto negro como yo? Comiendo papa, lechuga, calabaza y tibogó Mi piel tiene brillo de metal Y no hago reproches nunca adiós Mi vida es mi punto cardinal Y en la noche soy rayo de sol Y en la noche soy rayo de sol ¿Quién ha visto negro como yo? ¿Dónde quiero ir mis dos pies van? ¿Quién ha visto negro como yo? Soy el tiempo quien da sin reloj ¿Quién ha visto negro como yo? Con mis enemigos parzó el pan ¿Quién ha visto negro como yo? Se aguardó odio en mi corazón Yo alegro al que sufre Con una canción de los que andan mudos Yo soy la opinión de los oprimidos Soy la redención ¿Quién me pide este yo, yo, te? Yo le doy bien Tierra soy parón de navegación Yo soy de la edad y capitalización Conmigo no hay tablas Siempre hay decisión Como yo Como yo Como yo Como yo ¿Quién ha visto a un negro como yo? ¿Quién quiere a sus negras como yo? Negro guapachoso como yo, que baila tambor como yo Nunca guardo odio en mi corazón, yo alegro al que sufre Como una canción de los que andan mudos Yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención ¿Quién me pide? Techo, yo techo, yo le doy En tierra soy un parón de navegación, yo soy De la vida, de la nación, conmigo no hay tabla, tierra y decisión No temo a la muerte, de la muerte soy Como viene al mundo, así yo me voy